El Salvador ha tenido muestras muy importantes en la prioridad para la salud en este marco de la pandemia del COVID-19. Hemos tenido una situación internacional difícil, pero una situación internacional que nos ha mostrado cómo siempre la salud debe ser un hecho fundamental y trascendental en toda región, en todo país y a nivel internacional. Así que, de esta manera, seguimos cumpliendo el mandato, la visión y el liderazgo del presidente Bukele, que es el garantizar la salud pública en el país, el garantizar y salvaguardar la vida de la población, no solo en el COVID, sino que ante todas las situaciones. Y agradecemos a todas las entidades, especialmente al CDC, que siempre ha venido acompañándonos, también a Comisca, que siempre han venido brindando ese apoyo en el trabajo intersectorial con la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, también a los diferentes entes, como la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. Toda la función que se realiza a través del Centro Nacional de Enlace, que es clave y fundamental para poder abordar cualquier aspecto sanitario en el territorio, y que de esta manera nos permite ir saliendo adelante ante cualquier situación de salud. El equipo del presidente Bukele tiene esa característica, un trabajo articulado, interinstitucional. Ustedes están viendo este día, pues, esta reunión de alto nivel, que aborda bastantes puntos sanitarios importantes y que se abordan desde bastantes áreas en el territorio, Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, desde el Ministerio de la Defensa, que son puntos fundamentales que permiten que ese trabajo transversal que realiza la salud tenga el objetivo que se nos ha encomendado por parte del presidente Bukele. Así que, nuevamente, agradecidos por este apoyo, por formar parte de esta iniciativa. Realmente estamos muy, muy comprometidos con poder alcanzar los mejores resultados para el país y, por supuesto, para la región. Desde la Secretaría Ejecutiva del Comisca, es un verdadero honor formar parte de esta iniciativa y contar con la presencia de cada uno de ustedes. El enfoque de una salud que ahora presentaremos a los honorables ministros es una importante estrategia de coordinación intersectorial para prevenir y controlar enfermedades de origen animal que afectan al ser humano y que pueden causar epidemias o pandemias, como la actual que padecemos por COVID-19. Se estima aproximadamente que un 60% de las enfermedades infecciosas existentes y que afectan a los humanos son zoonóticas, es decir, de origen animal o ambiental también. Bien, al menos el 70% de las enfermedades emergentes, o sea, virus y bacterias que traspasan de una especie a la otra y que afectan a los seres humanos, como es el virus de ébola y los virus de influenza aviar, tienen pues su origen en los animales. Tres de cada cinco nuevas enfermedades en seres humanos aparecen anualmente, también son de origen animal y el 80% de los agentes con posible uso bioterrorista son patógenos zoonóticos. Además, los expertos plantean repetidamente que el número de brotes y epidemias incrementará en los próximos años en el mundo, debido principalmente a las interacciones agresivas, inadecuadas, abusivas de parte del ser humano con relación a los bosques, a los animales, al medio ambiente en general. Entonces, el proceso de priorización de estas enfermedades llamadas zoonóticas, liderada por un grupo de trabajo nacional que involucre a los ministerios de salud, de agricultura y ganadería, de medio ambiente y de la defensa nacional, así como la inclusión de universidades y otras instituciones relacionadas con la materia que ahora estaremos proponiendo, pretende establecer en la región del sistema de integración centroamericano en general y en El Salvador en particular, las capacidades nacionales para prevenir y controlar estas amenazas a la salud pública. Con la asistencia técnica y el apoyo en todo sentido para su implementación, estamos trabajando juntos CDC, DEFINED y SECOMISCA. Ponemos, doctora Lavi, a su disposición nuestro equipo de trabajo de especialistas que en colaboración con nuestros colegas de la Dirección de Epidemiología, liderados por la doctora Ana María Barrientos, estamos dispuestos a llevar a cabo este proceso de priorización y proponer un plan de acción como próximos pasos. De antemano agradecemos el respaldo político que puedan ofrecer a tan importante iniciativa y estamos seguros que en el caso de El Salvador, estos esfuerzos contribuirán definitivamente a la protección de la salud de la población. Cuenten con nosotros, por favor, estamos para servirles. Muchas gracias. Solo juntos, especialmente en una forma intersectorial, podremos avanzar. Y como mencionó David, la meta es de formar un plan. Porque solo con un plan sería posible de saber todos los tarjetitas en la mesa y ver, ok, ¿cómo podremos avanzar? ¿Cuáles son los primeros, segundos, tercer pasos? Y así se puede adaptar a lo que es nuevo. Porque lo más seguro con una sola salud es que no sabemos qué sería siguiente. Nadie sabía qué coronavirus sería el coronavirus que tenemos hoy. Entonces, hemos tenido la idea que sería un zoonosis y verdaderamente fue. La idea de que sería tal vez un coronavirus, hasta esto sí, pero cómo desarrollará en nuestro mundo, cómo iba a mudar entre países, entre poblaciones, eso no se puede prepararse para cada detalle. Pero sí, cuando conocemos las personas en los otros sectores, estamos ya más listos. Y entonces, en este proceso de priorización, podremos ver, ok, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Y cómo preparamos? ¿Qué tenemos que hacer que no tenemos hoy? Y entonces, bueno, quiero agradecer el liderazgo de El Salvador en esta área, porque realmente ustedes son los primeros de unir un grupo de personas al alto nivel, de discutir y enfocarse en este sujeto. Y creo que sería un perfecto ejemplo para empezar en el resto de la región. Y también de trabajar juntos, eventualmente, en una forma regional. Especialmente cuando es un poquito más fácil viajar y ver nuestros compañeros de los otros países, pero paso a paso. Entonces, realmente agradezco su tiempo, estar juntos hoy, su dedicación, y también espero lo mejor para ustedes, sus familias, y salud de los salvadoreños, porque es una época muy difícil. Gracias. Gracias. Gracias.